El 29, ahora de agosto, en el barrio Nueva Esperanza, en el centro, perdón, vamos a tener un número limitado, ya sabiendo que, bueno, por la pandemia y porque, bueno, la vez pasada superó el límite de números y, bueno, todos los veterinarios también terminaron cansados, así que sí, tenemos que saber mantener un número. Ya hay muchos inscriptos, se notaron un montón, no deben quedar muchos cupos, pero, bueno, debemos informarle a la sociedad que va a ser el 29, priorizamos, seguimos priorizando el tema de las perritas y de una persona por animal que lleve, para que no se haga mucha gente por el tema de todo esto de lo que estamos pasando. Bueno, y los consejos, los mismos de siempre a la hora de llevar perras y gatos. Llevarlas en ayunas, con una correa, si son las gatitas, en una bolsa de esas anaranjadas de cebolla y una mantita para taparla por el tema de la anestesia. Bueno, ¿cómo está el tema de la ubicación para el refugio? Bueno, ya muchos habrán escuchado o leído el tema de las publicaciones y viene, bien, nosotros ya hace años que venimos reclamando un lugar digno, habrán visto el tema del video o el que no está en la página, que estamos directamente en el basural, ya antes estábamos a un costado, bueno, ahora estamos en el basural, así que bueno, no es de ahora, de estos últimos tiempos, sino ya hace, desde que el refugio está ahí, más de 10 años. Así que bueno, venimos en una lucha constante, la municipalidad había presentado un proyecto que había, ustedes más o menos sabían que estaba entre cementerio y cementerio, bueno, después hubo un par de problemas y el cual lo tuvieron que sacar de ahí. El proyecto era lindo porque era un refugio que iba a ser de tuchitos de paja, de madera, bueno, obviamente a mantener a largo plazo, pero bueno, nosotros íbamos a tener un refugio nuevo que era lo que nosotros queríamos. El proyecto de ellos sigue en pie, nosotros sinceramente estamos agradecidos con todo porque son los únicos que entre todos nos han escuchado, nos acompañan en todo esto y sabiendo que la responsabilidad más allá es de ellos, de la sociedad y del gobierno y nosotros somos las colaboradoras. Pero bueno, nosotros necesitamos urgentemente salir de ahí porque cada vez avanza más lo que es la, bueno, la mugre en basural, los agroquímicos que están ahí y nosotros lo que más miedo le tenemos es lo que había pasado el año pasado que fue ese foco de incendio que duró tanto, tanto tiempo, más allá que los bomberos han recurrido a apagarlo, pero eso como sigue de abajo se seguía poniendo fuego. Bueno, todo el humo fue para los perros, para la gente que trabaja ahí y todo lo que conlleva estar ahí es la salud, hace años que ellos están ahí, la gente que trabaja, los perros, hay un montón de perros con tumores y bueno, eso nosotros sabemos que viene de todo lo que se respira y todo lo que se vive. ¿Qué otras alternativas le fue presentando la municipalidad? Ellos en sí no tienen muchos terrenos, nos fueron presentando dos o tres alternativas, uno sobre la ruta 34 y cuando se fue a charlar con la gente que estaba ahí parece que no aceptaron, porque obviamente, te digo, la verdad, todo el mundo quiere ayudar, entre comillas, pero cuando vos le decís que vas a poner un refugio cerca, ahí por favor, se tapa, no quiere saber nada. Nosotros todo lo que le explicamos, que obviamente no es el refugio que ustedes vieron que está allá, va a ser otra cosa, nosotros la idea es para que la gente vaya a conocer a los perritos, a pasear, los ratones que están ahí, obviamente que son porque estamos en un basural directamente, y lo que tiene que quedar claro es que este refugio no es la idea para seguir incentivando a que la gente abandone o que va a haber un lugar donde llevar a los perros en una larga o próxima tiempo, sino que no, nosotros queremos que la vez que falten los perritos de ahí o que sean adoptados o cumplan su ciclo de vida, ese refugio se cierre. Nosotros ya parece entonces, no sé si vamos a seguir estando, la gente voluntaria no se suma, tenemos grupos que nos ayudan, pero no se suma como quisiéramos, entonces la idea nuestra es que eso se cierre en un futuro, ojalá sea un futuro cercano, pero mientras tanto tenemos que darle calidad de vida, porque nosotros lo que siempre decimos es que ellos no decidieron estar ahí encerrado, ni estar ahí en el medio del basural, sino que fue del abandono de nuestra propia sociedad, de la gente responsable que fue abandonando. Teniendo en cuenta que por ahí hay gente que tiene la posibilidad o que tiene un terreno, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, si alguien conoce o sabe de terrenos que la municipalidad se pueda acercar a charlar con ellos, ellos están abiertos a tener un diálogo, a ver cómo hacer canje, el tema de lo que ellos también nos habían ofrecido, porque son dos o tres terrenos que no están al alcance de poder llegar por el tema de los caminos, imagínense que llueve una semana y sí o sí hay que ir todos los días a darle comer o llega a pasar horas que están lastimados, hay que buscarlo, así que bueno, si llegan a saber de terrenos, de conocer, si alguien quiere adornar, todos nosotros estamos abiertos a poder tener un lugar digno para ellos y para el que vaya a trabajar.